Mano a mano Mano a mano ¿Cuál fue también la postura De los internos de Punta Peuco Y también de alguna manera Que se puede sacar en conclusión de esto? Mire, había Una asistencia importante De los internos de Punta Peuco Había algunas Personas invitadas Varias personas Invitadas Pero los que presidíamos El acto ecumérico Era el pastor Anglicano Un pastor Metodista Pentecostal Y dos sacerdotes católicos Eso es de la estructura ¿Cómo vio usted La actitud de los internos Para ir entrando de lleno En el tema, por supuesto Que vamos a sostener en esta entrevista ¿Cuál era la postura que ellos tenían? ¿Cómo se veían? Se leyó el texto De saqueo Saqueo ¿Cómo lo llamaríamos hoy día? Un atropellador Atropellador Público De los derechos humanos En tiempo del imperio De Palestina Que hizo un esfuerzo Por acercarse a Jesús Jesús se fue a su casa Y delante de Cristo Saqueo le dice Si yo le he robado a algo A alguien Le voy a devolver cuatro veces Lo que le robé Y desde el momento Parto la mitad de mis bienes Y lo entrego a los pobres Y Jesús le contesta El hijo del hombre Ha venido a salvar Lo que estaba Lo que estaba condenado Y este ha sido un día De salvación Para saqueo Este fue el tema De la reflexión Y en torno a eso A la actitud de saqueo Fue la reflexión También que hizo El padre Fernando Montes Claro Una lectura padre Que evidentemente Es bien potente Y que tiene mucho que ver Con la circunstancia Que viven los internos De Punta Peuco Al minuto de leer Esta lectura ¿Cuál era Veía usted Los rostros de los internos? Porque evidentemente Se toma un tema Desde la Sagrada Escritura A un hecho verídico Un hecho que ha sucedido En nuestro país Y que evidentemente Deja mucha seriedad En el camino Yo Yo miraba Los rostros Y como le diría Había entre todos Los que eran Los condenados De Punta Peuco Había un momento De silencio Había un momento Denso De silencio Usted sabe que no todos Estaban de acuerdo Con el gesto Que iban a hacer Estos nueve compañeros De ellos Y el décimo Que pidió perdón Por un crimen Cometido Contra un hermano De él Yo sentí que había Un ambiente Denso Profundo Silencioso Y Los momentos Eran avisados Las distintas personas Algunos llevaban Algunos lo hicieron A viva voce Como se dice Lo hicieron Salían hablando Desde el corazón Desde su propia historia Todos Lo hicieron Pidiéndole perdón A Jesús A Jesús Fue el primer Perdón De ellos Y otro Fue el perdón A las víctimas Y al dolor Causado a las víctimas Y casi Todos ellos Le pidieron También perdón A su propia Familia Por el dolor Que le han causado Estos Estos actos Criminales A su propia Familia Claro Usted fue testigo Justamente de esto Y le quería preguntar Los que estábamos ahí Sí ¿Se imagina? Sí, claro Me imagino ¿Se imagina? El símbolo Que significa Esta cárcel De fuerzas armadas Donde están Los que Han cometido Los crímenes De lesa humanidad Más grave Y más cruel De estos últimos Años en Chile Sentir que Había 10 hermanos Entre ellos Que reconocían Públicamente Su pecado Imagínese usted Cómo nos sentiríamos Todos los que estamos ahí Claro Me imagino que ahí Se genera un ambiente De recogimiento Y por eso le hago La siguiente pregunta Que muchos se hacen Y lo vimos por ejemplo En las manifestaciones A la entrada de Punta Peuco Usted también Las vio ahí ¿Usted cree que hay Un arrepentimiento Por parte de los internos De Punta Peuco Luego de estas declaraciones Que se dieron justamente En el acto ecuménico? Ahí se está Estoy recién empezando Ahora A ver Bien Vamos a estar De regreso Por supuesto Con el sacerdote Mariano Puga Hay un problema técnico Que estamos solucionando Nos está comentando Evidentemente Cuál fue el ambiente Lo que se vivió En este acto ecuménico En Punta Peuco Recordemos 10 de los internos Padre No sé si me escucha ahora Ahora sí Perfecto Muy bien Yo le preguntaba Si usted cree Desde su óptica personal Que efectivamente Hay un arrepentimiento En las palabras De los internos ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Y quién es cualquiera? Aún las propias víctimas Para juzgar De la intención Profunda De su hermano En ese punto Claro Hay un tema Que evidentemente Se considera aquí El perdón Que se le pide a Dios A las familias Pero se lo consulto Principalmente Por lo que se ha dado Durante toda esta semana Cuando se conoce Esta intención De pedir perdón Por parte De los condenados Por crímenes De lesa de humanidad Pero que muchos Desde el ámbito contrario Desde los familiares De detenidos desaparecidos Por ejemplo Señalaban que era más bien Un perdón forzoso ¿Usted lo vio así? ¿Lo sintió así? Yo sentí que Que no había En lo que dijeron No había ninguna Compensación De lo que decían Pero con la pregunta Que yo me quedo Y esta es la pregunta Que hacemos los seres humanos Es Lo de saqueo Fuera de este Pedirle perdón A Jesús saqueo Le pide perdón A los pobres Que él explotó Y tal vez Que él mató ¿Eh? Le pide perdón A los derechos De esos pobres Y le dice Yo les voy a pagar Cuatro veces Lo que yo les robé Y le pide perdón Y le pide perdón También a toda la gente Que él como rico Poseedor de riqueza Mala vida Le dice Yo parto la mitad De mis bienes Con los pobres Aquí Yo mientras oía saqueo Me iban desfilando En mi corazón Los familiares Detenidos desaparecidos Los torturados Los exiliados La gente Que me ha Me ha Acostado Me ha Tocado Acompañar En el camino De estos 40 años Los Los políticos Asesinados Sin juicio Y estos Años Que llevamos Sin que Ninguno Haya hecho De los más grandes De los que han cometido Estos crímenes Horribles Haya tenido El mínimo Geto De pedirle perdón Al país Y a las víctimas Claro Uno es la actitud Que de lo que vimos En la mañana Yo Ahí Es un misterio De ese hombre Que enfrenta Su propia vida Delante de Jesús Ahí no tenemos Derecho A hacer juicio Ahora Esos hombres ¿Cómo vamos a poder Nosotros creer Si es sincero O no su arrepentimiento? Eso Va a ser La posibilidad Que ellos tengan Que ese perdón Se concretice Se concretice En colaboración Con la justicia Se concretice En informar Toda Y manejar Entregar Toda la información Que está implicada Sobre todo De las personas Que tienen responsabilidad Política Y de gobierno Más importante Eso Ahí sí que nos tenemos Derecho Todo A pedir eso Y ahí me meto yo También Y ahí me meto yo Desde mi historia Desde mi historia Que es una historia Hay otra historia Que es Que van a ser Ellos Los que han sido Víctimas De la atrocidad De los detenidos Desaparecidos Yo soy Padrino De hijos De detenidos Desaparecidos Que estuvieron Presos conmigo En la Villa Grimaldi Y que Fueron Descuartizados Y tirados Al mar Que Le van a ¿Cuándo va a haber Perdón De los que Fueron Capaces De hacer Esos crímenes? ¿Cuándo va a haber Perdón Para Sebastián Este niñito De su madre Aide Embarazada Detenía Mirista Junto A la escuela A la escuela Naval En Valparaíso Y que Con un corvo Le abrieron El vientre Le sacaron Su guaguita De tres meses Y la mataron Delante de ella Y le dijeron Vamos a matarlos A todos Para que no exista Ni uno de estos Y que sepultamos Simbólicamente Hace Tres semanas atrás En alta mar En Valparaíso Poniendo A ese niñito En manos Del señor ¿Cuándo va a haber Perdón Para esa gente? Padre Y en esa Reflexión Que usted hace Que es muy Interesante Y muy relevante Justamente En los tiempos Que estamos viviendo Le hago la pregunta Usted por ejemplo Citaba La lectura De Saqueo Que habla de conversión Que habla de perdón Y por sobre todo Habla de reunión Al parecer Esa reunión Solamente se va a poder dar Con otro concepto Que yo sumo acá Que es el de la verdad ¿Hay de alguna manera Desde aquellos que pidieron Perdón el día de hoy La eventualidad De entregar información De finalmente llegar A esa verdad Que podría reunirlos Con el resto de Chile? Yo no puedo contestar Porque no estoy Porque no estoy Ni soy abogado Ni soy el que va Acompañando A los victimarios Ni a las víctimas Yo ahí Vuelvo Sobre lo mismo Vuelvo sobre lo mismo Y vuelvo a las Conciencias De ellos La conciencia De ellos Y de todos Los que guardan Información Los que guardan Información Que mantiene Esta tensión De sangre En el país Entre Los que hicieron Actos crueles Y los que han Vivido dolores Inmensos Es un llamado Es un llamado En el nombre De lo que tenemos Más profundo En Chile De nuestra conciencia De seres humanos De nuestra conciencia De seres humanos De que sale El mismo sol Y somos De la misma tierra En que hermanos Masacraron A hermanos Yo lo que les pido Pónganse la mano En el corazón Pónganse Como nos enseñó Jesús En el pellejo De las víctimas De ustedes Y denle Aunque ya hay algo Que es irreparable Denle todo Lo que ustedes Pueden darle Para que esos seres Sepan algo De cómo murieron Dónde murieron Quiénes mataron Y por qué mataron A sus seres queridos Claro Eso es parte entonces De esta reconciliación Que usted nos está comentando Mariano Puga Y quería consultarle Justamente En ese aspecto Usted Nos ha contado Parte de su historia Gran parte de Chile La conoce Fue víctima De la dictadura Y hoy Es presente En un acto ecuménico Con aquellos Que podrían haberlo Torturado ¿Cómo eso también Se lo puede trasladar A el resto De la sociedad civil? Por ejemplo Los que se manifestaron Afuera de Punta Peuco No sé si me escucha No 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 ¿Me escucha padre? No No escucho Bueno Ahí estamos conversando Con el padre Mariano Puga Tenemos un problema De audio Evidentemente Nos cuenta bien Lo que ha sucedido En este acto ecuménico También Lo que ha sido De alguna manera La línea Que él ha estado Comentando En los últimos días Ahí ¿Me escucha padre? Sí padre Sí, sí Perfecto Teníamos un problema Audio pero ya está solucionado Yo le consultaba Usted ha hablado De reconciliación De buscar la verdad De unirse Y de hecho Usted nos da Parte de su historia Usted también es víctima De la dictadura Y hoy Estuvo en Punta Peuco Con los que podrían Haberlo torturado ¿Cómo eso se puede Traspasar Y trasladar al resto De la sociedad También considerando Aquellos que estaban Manifestándose Fuera de Punta Peuco Por este acto ecuménico Y también por su presencia Yo quiero decirles más Yo formaba parte De una lista De sacerdotes Que se suponía Que iban a asesinar Durante la dictadura Yo estaba en esa lista Yo creo que aquí Es un problema De Chile Es un problema De la conciencia De Chile Y yo creo que Las reacciones Que ha habido Frente a este acto Ecuménico De Punta Peuco Muestran lo que somos Los chilenos En este momento Yo creo que Hemos perdido Somos un país Que sangra Que sangra Por historia En que Uno han sido Crueles Y otros Han tenido Dolores Irreparables En su vida Aquí El gran problema De Chile Que hay algunos Que frente a este conflicto Siguen siendo Como observadores Insensibles Nadie puede ser Observador Insensible Frente a un drama Que nos envolvió Históricamente A todos ¿Quiénes son esos Observadores Insensibles Esto que dicen Permanentemente Oigan ¿Cuándo Van a dejar De poner el dedo En la llaga? ¿Cuándo Van a dejarnos Vivir en paz? Esos son Hechos del pasado Déjenos Construyamos Futuro Eso que quieren Construir Futuro Cerrando los ojos Al pasado Y a lo que pasó En el pasado Cerrando los ojos A las complicidades Que tuvieron Sea por su silencio Sea por sus acciones Esos que son Insensibles A que si no saneamos El corazón De Chile En el futuro Tampoco tendremos Un Chile muy distinto Del que tenemos Hoy día Ese es mi llamado Fundamental Hoy día Claro Porque usted Me imagino En sus palabras También representa Lo que es la postura No solamente De los que están Condenados por crímenes De lesa humanidad Sino aquellos que Participaron de alguna Otra forma Y que también Podrían contar con Información Justamente para Avanzar ¿No? Y el ciudad Oye Y también el ciudadano Corriente chileno El ciudadano Corriente chileno Como a mí no me tocó Yo no me meto ¿No? Ese también Ese me gustaría ¿Qué? El indiferente ¿No? El que dice Y que nos dice Y a mí me duele Muchísimo Hasta cuando Insisten Ya hubo verdad Ya hubo justicia Ya hubo reparación Página nueva Y ahora Miremos para el futuro Y cuando nos Damos cuenta De las atrocidades De los que han sido Silenciados De mil Mil Víctimas Detenidos Desaparecidos Que todavía No saben De sus seres Queridos No puede haber Tranquilidad Y paz Ni olvido Mientras eso No se enfrente Se señalaba En la mañana Que este acto Esta señal En Punta Peuco Fue un gran paso Ahí le pregunto Usted Mariano Puga Por su experiencia Por la reflexión Que estamos comentando acá ¿Cuáles son los pasos Que se tienen que seguir? Uno está claro Entregar la verdad Entregar la información Pero también hay un tema Donde se involucra A todos Los que estuvieron Los que no estuvieron Y también los que Hablan sobre eso Yo quisiera Sumarte Un paso También que me tocó A mí De De perdón En Por lo menos Tres Cuando acompañamos A las víctimas De Laja Que habían sido Cruelmente asesinados Y tirado Un bosque En Laja Le dieron A cada familiar Una bolsita negra Donde estaban Los restos De su ser querido Llegamos A Concepción A la iglesia De los padres Capuchinos Y había una viejita Con una bolsa Plástica En sus manos Llorando Y rezando Y yo le digo Abuelita ¿Qué está pidiendo usted? Y me dijo Padrecito Yo pido Que nunca Los que mataron A mis niñitos Sufran Lo que he sufrido yo Otro La noche de Navidad En estos momentos Un cristiano Era torturado Horriblemente Y parece Que los Torturadores Entran en una especie De orgasmo Y en un momento Le soltó La amarra Le soltó La venda Y le gritó Y le gritó En la cara Aquí estoy Concha Tu madre Llévame A la vicaría De la zona Y arián Y el otro Le dijo Esta noche En Navidad Si usted Tiene niño Denle un beso De mi parte Y si usted Tiene Esposa Denle un abrazo El torturador Se tiró A los pies De él Y le dijo Yo soy Una bestia Y usted Es un ser Humano Eso es Tocar el corazón De Chile Y ese Corazón de Chile Dividido Padre Como estamos Conversando En esta tarde Usted ve En el futuro Cercano Lejano Que se pueda unir Porque hay otras Experiencias internacionales Que muchas veces Se toman acá Por ejemplo El tema de Alemania Donde el perdón Y la verdad También tiene que ir De la mano Con la reconciliación Usted cree que Vamos para allá O nos falta mucho Yo estuve En Ruanda En la masacre De Ruanda El 2013 Y ahí fue Un millón De Hutus Y Tucci Que se masacraron Entre ellos En tres meses Un millón De personas Y a mí me tocó Estar en una De las cárceles De ahí Y lo que se hizo Ahí El primer paso Que se dio Fue Una especie De enfrentamiento Entre Entre Asesino Y asesinado Y entonces Cada uno Se acusaban En grupos De miles Y se acusaban Y cada uno Entonces Si reconocía Lo que el acusador Le decía Le hacían una pena Pequeña Y quedaba libre Si no lo reconocía Entraba a un juicio Yo creo que en Chile No sé si hay que hacerlo Como en Ruanda Pero está bueno Que alguna vez Tengamos la valentía Y la fraternidad Y la fraternidad En este país De enfrentarnos Asesinos Y asesinados Y de mirarnos Las caras A eso vino Jesús de Nazaret A eso Para eso vino Jesús En una noche Como esta Que vamos a celebrar A que nos miremos Las caras A que le miremos La cara Como el ladrón Que estaba muriendo Al lado de Jesús Y le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y Jesús le dijo Hoy Vas a estar en mi reino Y en cambio El otro Bájanos a nosotros Y bájate tú también Cristo no le dijo Nada Yo creo que este tema Es un tema De la conciencia Cristiana De Chile Yo creo que Conciencia cristiana Humana De Chile Mientras esto No se resuelva No habrá paz Bien Mariano Puga Muchísimas gracias Por este contacto Con Canal 24 Horas Con la reflexión Y también Este hecho Que ha sido considerado Un gran paso También ha sido criticado Por otros aspectos Pero evidentemente Lo positivo acá Es que se discute Y se avanza Hacia un Chile Más justo En todo sentido Muchísimas gracias Padre Puga A ustedes Muchas gracias Muy buenas tardes Mano a Mano